Y desde hace más de un año, Esmeralda Gallardo recorría amplias zonas en busca de su hija, quien desapareció el año pasado. Sin embargo, ayer por la mañana fue asesinada en Puebla. Hay más de tres mil desaparecidos en Puebla. Entre ellos, está mi hija de Chave Alvarado Gallardo. Esmeralda Gallardo pasó casi veintidós meses enteros buscando a su hija. Sin embargo, al igual que muchos casos similares en México, el final de su andar no fue el esperado. Sobre toda esta maleza, seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Pues, llevamos horas caminando. La madre poblana recorrió terrenos baldíos, barrancas, juzgados y tocó cuantas puertas pudo en búsqueda de ayuda para encontrar a su hija, quien presuntamente fue privada de su libertad por un arco vendedor de Puebla. La madrugada del pasado martes 4 de octubre, Esmeralda fue abatida de siete disparos mientras esperaba el autobús en plena vía pública en la colonia Villafronteras, en la capital poblana. Se especula que habrían sido dos hombres a bordo de una motocicleta quienes la asesinaron. Los motivos son aún inciertos. No obstante, se presume que todo podría estar relacionado con la búsqueda incansable que inició el 13 de enero del 2021 para poder reunirse una vez más con su hija, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. El llamado es a que se esclarezca, que haya verdad y justicia y que no haya impunidad. Ese es nuestro llamado y toda nuestra solidaridad con esta familia, pero con todas las familias que conforman el colectivo y que busquen a una persona desaparecida. Del mismo modo, el gobierno de Puebla y la Fiscalía General del Estado señalaron que trabajarían arduamente hasta encontrar a los responsables del homicidio e investigar lo ocurrido, mientras que el colectivo de la voz de los desaparecidos exigió justicia y seguridad para todos aquellos que buscan a sus seres queridos en Puebla. Esmeralda no pudo reunirse nuevamente con su hija en vida. Sin embargo, su mensaje de amor perdurará como el de muchas y muchos mexicanos que aún continúan en la búsqueda de sus desaparecidos. Quedamos con toda mi alma y que he sido buscando. Para Televiro Puebla, Jesús Zavala.